El día de ayer nos dirigimos a Madre Vieja a las cinco y media, juntamente con bomberos voluntarios de la banda. Le llevamos regalos, los reyes, el personal de bomberos se vistió de reyes. Llevamos un poco de mercadería para determinadas familias que hicimos un relevamiento y necesitaban. También le llevamos ropa, todo eso. ¿Cómo hicieron para conseguir justamente la ropa y las mercaderías, Inés? Eso le quería agradecer mucho a la comunidad que nos brindaron todo su apoyo, nos hicieron llegar a la dependencia y al Canal 4, todas las donaciones, también a varios de mis compañeros que acá nos colaboraron un montón. Bueno, entonces hicieron relevamiento y llevaron todas estas donaciones justamente a esta familia que más los necesitaban. Así es, también están necesitando otras cosas, pero vamos a ver si le podemos colaborar en ese sentido. Por lo pronto, ¿cuáles van a ser las otras actividades que van a realizar? Si Dios quiere, nos queremos dirigir a otra finca. Como ya tendrán conocimiento, hemos ido a la finca de Zapallar, finca de Elote Santa Rosa, finca... no, en este momento no me acuerdo, pero por lo general una vez al mes vamos a las fincas. Primeramente vemos qué necesidades tienen y llevamos, le llevamos algunas cosas. Bueno, las necesidades son muchas y Inés, hacernos acordar justamente cuáles son las cosas que por ahí pueden llegar necesitando más la gente y también los chicos. Acá en la comisaría nosotros tenemos el ropero comunitario, así que si la gente nos quiere donar ropa, nosotros vamos todos los meses, estamos juntando ropa y después la llevamos a las fincas. También alimento, lo que quieran. Alimento no persevero. Exactamente. Acá para Madre Vieja también hubiese sido, también nos hubiese gustado que le llevemos, llevarles, ¿cómo se llama? Colchones, camas, pero bueno. Teniendo en cuenta que son gente que cada vez que llueve, prácticamente lo pierden todo. Exactamente, sí. No son todos, pero son una familia y son bastante numerosas. Bueno, entonces está abiertas justamente las puertas para las personas que pueden colaborar, pueden llegarse a la comisaría 101, también a la comisaría 11 y también quizás a nuestras oficinas de Canal 4. Claro, usted de Canal 4 no hace llegar a nosotros las donaciones.